Hoy, hoy, hoy! Hoy, hoy, hoy! Hoy, hoy, hoy! Hoy, hoy, hoy! ¡Pupperina! ¡Pupperina! Hoy, hoy, hoy! ¡Qué hallo! ¡Déjame eso! ¡Déjame eso! ¡Eh! ¡Ja! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡¿Qué hallo?! ¡Cabby, ya, kabby! ¡Cabby, ya! ¡Cabby, ya! ¡Océbrense! ¿Qué pasa si me has hecho? No, ¡si no puedo hacerlo! No, me lo digo. ¡No puedo hacerlo! ¿Qué pasa si me ha hecho? ¿Qué pasa si me ha hecho? ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Cómo no puedo hacerlo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!